50 la libra de aguacate bueno banda vamos al mercado aquí en la habana en qué dirección es el mercado 29 y 23 y jota 17 17 y jota vamos a ir a comprar verduras lo que encontremos aquí al mercado o al agro bueno dice que le mando mucho cariñito oye que no compren los huevos eso está bien ok chao chao no quiere comprar huevos porque están muy caros a mí no lo vas a encontrar en un lado pero lázaro estoy en el celular y estoy en la calle dios mío no entiende lázaro un paquete de que a mil que le compre un paquete bueno llegamos al mercado banda vamos a comprar turrón de maní aquí en el agro cuánto vale de la independencia cubana 2 no ese está bueno cuánto vale 360 dos turrones de maní verdad se llama turrón de maní así cierto maní molido con azúcar ok gracias antes estaba lleno de esto porque a ver temprano no se voy a se voy a podemos comprar 50 más de cebollín 50 la libra de aguacate arroz no quiere llevar arroz tiene mucho arroz que más vamos a comprar letra ay espérame déjale pongo un micro letra 23 la libra yuca vamos a comprar yuca y aguacate y aguacate que es el último aquí para la yuca el muchacho este que va a dar un momentico va a dar el té que es el último aquí para la yuca y aguacate y aguacate y aguacate y aguacate y aguacate y aguacate no poquita no para qué para llevarle blanco nombre no blanco que venga a hacer la cola guía no hay cola para poder sí gracias coge esto tú escoges sí pero yo estoy detrás de él detrás de él ah era tú al que habías ido sí yo estoy detrás de él ay no porque me dio el último aquí bueno porque discúlpeme le quiero decir está puesta pero no se ponga no se discuche porque aquí aunque es habida para ser abierto pero qué importa si estamos aquí nunca le estoy diciendo que yo no había puesto que no nada va a ver va a ver ya o sea ya voy a ver no échale más échale más el esquema oye no Raúl no esto está lleno de eso no quiere llevarle a blanco oye si blanco tiene un agro allí cerca en Tulipán ah bueno pero yo porque ya estamos aquí sí pero tienes que cargar para allá ay Dios santo hay bastante todavía está malísimo huevo hay huevo electrón a cómo qué hay mamá a tres mil gracias ahora vamos a comprar con los carretilleros dale esos son los que venden verduras en un carrito aquí afuera en la calle oye vamos mira aquí está tres mil huevo hay huevo hay que comprar dos cabezas de ajo o tres cebollín lechuga electrónica no para ensalada porque a veces he comprado y es más la que tengo que botar es más la que tengo que mira esto no tiene la trepa nada no 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 esa es la última señor ah cómo está eh a 70 mami 70 la que queda eso a 50 que es la última que queda pues mami la pastilla y es que son los aguacates que venden eh dale el pepino a ver cuál pepino 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 pues todos se ven bien pero no riegues yo creo que este lo estamos separando lo acomodo 2 ese no ese está muy grande yo no lo como eh este también este este está bueno este está bueno y este ah bueno eso vale 120 ahí está la pesa dos libras con 35 serían 170 y 110 y 120 290 ¿cuánto es? 170 77 14 140 ¿y cuánto era? los 35 ¿qué? 290 a ver aguantame esto ¿cómo era eso? ya no ya ahora vamos a comprar tamales tamales dulces que tienen carne de cerdo de re ojalá de hechivo ojalá espérate que esos son esos muchachos por favor esos no son tuyos por favor si 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 grandes coja los más grandes que tenga ahí los que estén rellenos ahhh estoy buscando los que tienen cáñales tres medio ¿no? tres oye ese último está chiquitico está grande está grande está grande no le hagas caso no le hagas caso no le hagas caso así es ella de tóxica eso está bien es chiquitico es chiquitico ¿es para la dieta? ¿es para la dieta? no yo no tengo dieta yo sí jaja jaja ahí la vacuna no le hagas chez lo que es lo que es lo que es es un punto es un punto lo que es